Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día. Realizarán reciclatón de pinos naturales. La Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático anunció la puesta en marcha del reciclatón de pinos naturales 2022, que se llevará a cabo del 10 de enero al 11 de febrero, esto con la finalidad de dar disposición de manera adecuada a los árboles de Navidad. Instalaciones del Injudet operan con normalidad. La titular del Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Tabasco, Jessica Mayo Aparicio, indicó que las unidades deportivas y de recreación del Estado continúan operando con normalidad, a pesar de la cuarta ola de COVID-19. Cumple Fiscalía cuatro órdenes de aprehensión por robo y violencia familiar. La Fiscalía General del Estado de Tabasco cumplió cuatro mandamientos judiciales para la detención de igual número de presuntos responsables de distintos delitos, de robo y violencia familiar. Analizan taxistas de Jonuta, incremento en sus tarifas. Conductores de alquiler del municipio no descartaron aumentar la tarifa del pasaje en la demarcación, debido al aumento en el precio de la gasolina. Sistema Informativo Tabasco presentó El Resumen del Día